Hola, ¿cómo están? ¡Qué gozo y qué bendición! Enfocado siempre con ustedes Llegando un mensaje a cada uno de ustedes Que el Espíritu Santo está renovándolos este día Que puedan pensar con claridad acerca de las cosas que Él ha preparado ¿Saben? Antes cuando yo era joven andaba desenfocada Y de verdad hubo un tiempo en mi vida que me aparté de Dios Y conseguí amigos que no agradaban al Señor Y que me llevaron a malas costumbres Y la verdad uno se arrepiente después con el paso de los años Y hoy en día me puedo dar cuenta de verdad Que estaba desenfocada Y muchas veces estamos totalmente desenfocados de la voluntad de Dios Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 15.33 No se dejen engañar Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Yo era una niña de buenas costumbres Pero las malas compañías El que anda entre la miel Algo se le pega Entonces tenemos que dejar de imitar a la gente de afuera Si usted tiene amigos Más bien que ellos lo imiten a usted No que usted los imite a ellos Porque podemos caer en costumbres que no agradan a Dios Y podemos perder nuestro rumbo Y podemos perder nuestro enfoque Y después estamos tristes, desilusionados Así que reúnete y únete con gente que ame a Dios Que si te vas a unir con otras personas Tú des de lo que Dios te ha dado Y que ellos puedan recibir y conocer al creador A través de tu testimonio El testimonio de vida es muy importante Y nosotros cada día Como hoy Vamos a salir a la calle Vamos a estar moviéndonos Y vamos a estar conociendo gente Pero nuestro testimonio Somos los representantes del reino de Dios Como embajadores Así que yo te invito Para que te reúnas Y que sigas guiado por el Espíritu Santo Con la gente correcta en tu camino Te bendigo ahí donde estás Y proclamo la vida del Espíritu Santo sobre ti Sobre tus amistades Sobre tus anhelos y deseos Que toda persona que no viene de Dios Sea quitada de tu camino Y que el Espíritu Santo te guíe A los contactos correctos A las conexiones celestiales Que Dios ha preparado Para cada uno de nosotros En este día Y consagramos nuestras amistades Desde este comienzo de año Para ti Señor Los consagramos para la alabanza de tu gloria Y declaramos Señor Jesucristo Que tú eres el Rey Y nuestro mejor amigo No te angustes tanto Por estar buscando amigos O para agradar a la gente Tú eres diferente Tu mejor amigo Se llama Jesús Y Él está contigo Y nunca te ha dejado Ni te dejará Un abrazo grande ¡Adiós! ¡Gracias!